Cuba Información Nos dicen que Cuba es una dictadura. Veamos. En 2011, el cambio estructural en el modelo económico fue debatido en 160.000 asambleas, en fábricas, oficinas, universidades y barrios de toda Cuba. No hubo un paquetazo económico o laboral. Las reformas se aplicaron con un alto consenso social. El mismo proceso participativo que se aplicó para la nueva constitución aprobada en referéndum en 2019, tras ser discutida durante tres meses en 130.000 asambleas. A pesar de que la guerra es un mal escenario para la democracia, Cuba construye, como dijo Sintio Guitier, un parlamento en una trinchera. Mientras, en la paz de las democracias, constituciones y reformas son cocinadas por élites expertas. No vayan a parecerse a la dictadura cubana.